Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vine a la casita en construcción a ver las plantas, a echarles un poquito de agua, aunque no creo porque está muy húmedo, porque un albañil que anda aquí, él me riega las plantas, me hace el favor de regármelas. Por eso ahorita nomás vengo a echarles una vuelta, a enseñarles todo lo que han hecho, miren cómo se ve, miren, aquí ya está seco, ya está todo, miren, ven, acá también, miren, ya está hecho, nomás faltan todos los perfiles, eso sí, pero son más adelantitos, ya cuando vayan a terminar. Ayer no vinieron porque, pues no sé, dicen que los lunes no trabajan, creen, o algo así, faltan mucho los lunes, según, pero miren, así está el baño también y todo, hay que hacer mucha limpieza ya cuando terminen, este, miren, acá les voy a enseñar lo que es el comedor, voy a dar la vuelta, mira. Este lado ya terminaron, todo este, nada más faltan los perfiles, lo que es de aquí y de acá, y acá les falta un cachito, ahí. Y lo que es eso ya le aventaron hoy, miren, y el techo, todo eso, y allá abajo, todo, miren. Y miren, todo eso llevan ahí, ya nada más les falta esto, pero ahorita les sigo grabando porque ahí viene el albañil. Y bueno, chicas y chicos, miren, ya se fue el albañil, y ahora sí ya, miren, dice que ya mañana le da ahí, termina todo eso, y eso, ya se me hace que para el viernes ya anda terminando todo, porque acá de este lado, miren, acá de este lado le va a hacer también, miren, todo esto le va a hacer también, falta reanudar ahí y reanudar allá para que salga la manguera y ya todo va a estar. Pero miren, este, así está todo, ya nada más le faltan, como les dije, los perfiles, ese, ese cuartito ya está, pero así, miren, así ya está todo. Dice que se acaban de ir, y sí, miren, está todo mojado, pero sí, todo eso va a arreglar. Y ya en esta, en esta semana termina, porque también les voy a decir una cosa, miren, lo que le dijimos al vecino, bueno, es mi vecino albañil, este, es que miren, me hiciera la losita esta de aquí, me va a sacar el presupuesto, y la verdad sí la queremos, la losita, y lo que es el revoque, el revoque va a ser como el que está haciendo allá adentro, así, no lo quiero finito, lo quiero así nada más. Pero porque me han estado preguntando también que la casa de cuántas recámaras es y todo eso, miren, la casa esta es de un, de una recámara. ¿Por qué? Porque la parte de arriba van a llevar tres recámaras, van a ser tres recámaras en la parte de arriba. Y aquí dejé una, esa, porque pues mi esposo y yo vamos a estar ahí abajo. Y lo que les quería decir es que se va a hacer eso, lo del asador, porque esta, como saben, o no sé si se acuerdan, no sé, esta era cocina. Bueno, va a ser la cocina, pero por mientras la voy a utilizar para un cuarto, por eso. Por eso me urge que el albañil haga aquello, para yo de perdido estar cocinando allá afuera, y pues sí, ¿verdad? Porque si no, vamos a estar todos amontonados aquí. Por eso yo, esta, lo que es cocina, la quiero agarrar mientras para un cuarto, para no estar amontonados. Ya después, ya cuando se haga este, la parte de arriba, pues entonces ya cada quien va a tener su lugar, su recámara. Pero mientras, este, va a ser un cuarto, lo voy a agarrar para cuarto. Y aquí va a ser la sala, y allá el cuarto de lavado. Y acá va a estar el cuarto, que este sí va a ser recámara. Miren, y con el baño. Quería, quería mandar a hacer las escaleras para hacer el medio baño ahí, pero pues no hay. No alcanza. Este, y pues mientras, yo creo así se va a quedar, nada más. Mi esposo va a aventar lo que es techo allá arriba de lámina, mientras. Pero sí, este, pero mientras, a ver aquí que le pongo una cobija o algo ahí, una sábana, una cortina. Pero lo voy a utilizar para un cuarto, una recámara. Y ya este, pues ya lo que es, allá el asador, allá donde me van a echar el techo, pues mientras lo voy a utilizar para cocina. Pero bueno, así, así va. También me dijeron que hiciera un tour. Bueno, la casa no es muy grande, chicas, es chiquita, porque arriba va otra planta. Arriba, arriba van a ir tres recámaras. Por eso, aquí está chiquito. Por ejemplo, miren, aquí se meten, aquí va a ser escaleras, y abajo de las escaleras va a ir medio baño. Bueno, seguimos, y aquí a la izquierda va a ser la sala. Lo que es a mano derecha va a ser la recámara. Miren, esta es la recámara, y ese es el baño. Este baño es con regadera también. Bien, después caminas, a mano izquierda, es el cuarto de lavado. Ese sí, no le quiero meter cosas ahí, porque tengo garrafones, tengo lavadoras, por eso no lo quiero ocupar para otra cosa, más que sea para el cuarto de lavado. Bueno, aquí va a ser el comedor, y acá va a ser la cocina, con su alacena. Miren, esta es la alacena. Pero como les digo, mientras lo voy a agarrar para una recámara, porque no hay espacio, y pues no hay dinero como para andar haciendo de volada ahí arriba. Por eso, allá le van a echar techo para yo poder cocinar allá. Espero y me hayan entendido, chicas. Pero así va a ser. Mientras, mientras se agarran más dinerito, hay que juntar. Y sí, o sea, mi esposo anda pidiendo préstamos para poder hacer esto, y pues primero hay que terminar de pagar, y después otra vez otro préstamo, y así. Sí, pero poco a poco le vamos a hacer, porque pues no hay. Pero bueno, chicas, este, ahorita voy a echarle agua a los arbolitos, y ahorita les enseño. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Y se ve más limpiecito. Ahorita como quiera les grabo. Gracias por ver el video. Vamos a ver las florecitas ya. Estas que ya... Ya están secas. Miren como están. No las tienes ahí. Miren como se hizo. Y esta de acá. Y esta de acá. Miren. Miren esta que hermosa está. Y esta de este lado. Miren. 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 Miren.